Juan Duque Oliva presenta Luz de Gas Radio, el podcast. Hoy en Luz de Gas Radio nos adentramos en el universo del bufón. Nos acompaña Jacio Velasco, bufón, creador, músico, compositor y actor, entre otras muchas cosas. Su sello, una inconfundible irreverencia que desafía los límites creativos convencionales. Y aquí lo tenemos con nosotros. Jacio, muy buenas. Muy buenas, Juan. Encantado de estar aquí contigo charlando. ¿Y cómo se lleva eso de que te digan bufón? Yo encantado de reivindicar esa palabra tan importante en nuestra sociedad. Y más hoy en día, encantado de ser parte de la bufonería. ¿Y quiénes eran? Para los que tengamos ahí todavía dudas, ¿quiénes son los bufones? Si hablamos de los bufones en escena, que es lo que nos dedicamos a la apuesta teatral, los bufones son esos comediantes que salimos a preocupar, a provocar, a molestar al público, a hacerlo reír y llorar con verdades que, bueno, al fin y al cabo pueden ser incómodas para el público. ¿Y hay bufones que no están en la escena, que están en la vida diaria? Sí, bueno, yo lo entiendo. He nombrado eso del bufón en la escena porque para mí el espíritu bufonesco es un espíritu de rebelión, de lucha contra el poder, de lucha antisistema contra la sociedad. Me refiero a bufones que no están en la escena porque cada día podemos ver en la calle seres excluidos socialmente, seres que lo hemos apartado de la sociedad, que bueno, que ese es el espíritu bufón, ¿no? Gente, por ejemplo, que vive en la calle apartado de toda convención social, para mí me parece que eso puede ser un espíritu bufonesco. De todas maneras, el bufón, yo como lo entiendo, se puede llegar de muchos sitios, ¿no? Ese es uno de ellos. Puede llegar de la rebelión de cada uno, puede venir de muchos sitios, ¿no? O sea, los bufones son los que están apartados, pero que tienen un espíritu rebelde, que reivindican y están ahí. No solo para hacer reír, o también hacen reír, pero digamos que también de una forma rebelde. Yo creo que una cosa muy importante del bufón no es hacer reír. Creo que el trabajo del bufón es decir la verdad. Que eso puede ser una cosa que se diferencia del clown. Si hablamos teatralmente, el clown, el payaso, viene a cena a hacernos reír. Pero el bufón viene a decir la verdad. Utiliza, pues ya utiliza la risa, utiliza el terror, utiliza el miedo, da igual. Pero dice la verdad, ya con esa herramienta. Y una cosa también muy importante es que el bufón humaniza. Humaniza, se mofa del poder de los mandatarios, los pone a nivel del pueblo, los humaniza. Creo que eso es una cosa, un concepto importante en los bufones. No quiero decir que no haya payasos que no humanicen o que no critiquen o que no sean rebeldes. No me refiero a eso. Pero sí que el bufón siempre va a ser rebelde y antisistema, va a ser muy crítico. Un ejemplo de un payaso en una escena muy bufonesca es la escena esta de Chaplin, del gran dictador. Esta escena que está jugando con el globo terráqueo, para mí está haciendo una crítica brutal a ese sistema. Eso es una escena muy bufonesca. No quiere decir por eso que no haya payasos con esa crítica. Y después los bufones igualmente tienen que hacer reír, ¿no? Tienen que hacer reír porque si no, antiguamente es que les cortaban la cabeza. Los pobres. Claro, entonces o haces reír o te corto la cabeza. Pero haces reír diciendo, insisto, diciendo verdades. Jugando con el maligno, con el mal, con lo oscuro, con lo grotesco, con la deformidad. Pero claro, Juan tiene que hacer reír porque si no... Ha habido muchos bufones que le han cortado la cabeza porque no le hacían nada de gracia al mandatario o a la mandataria de turno, claro. Ahora mismo a muchos les gustaría cortar la cabeza más de uno, ¿verdad? Sí, y también te digo que alguna cabeza por ahí rodando no estaría mal, ¿no? No, digo de bufones, de bufones. Yo como bufón lo digo, ¿eh? Como bufón. Hay de todo porque habrá muchos políticos que también les gustaría gastar la cabeza a muchos bufones. Y también hay muchos bufones que navegan por, en fin, por los límites de lo prohibido, digamos, ¿no? También hacen... Pero totalmente, sí, yo creo que los bufones, una cosa muy importante, son los límites, ¿no? ¿Dónde están los límites del humor? Ellos siempre han jugado con esos límites de ponerle el dedo al rey, apuntarlo directamente y decirle, tú estás haciendo mal tus cosas, tú estás dirigiendo fatal tu reino. Lo único es que podían permitirse decirle eso al rey y el rey hacer alarde de eso y convertir eso en un espectáculo, en un chiste. O sea que sí que es importante lo de los límites y cuando te pasan los límites te cortan la cabeza. Los bufones, una cosa muy interesante, es que vas jugando con los extremos. Los bufones, lo has dicho hace un momento, existían de la antigüedad entonces, eran los que tenían los reyes estos con los gorritos estos de cascabeles, ¿no? Que se ponían a saltar, eran así como, eran enanos o tenían algún tipo de peculiaridad física. En la edad media, el bufón que nos llega, este bufón con el gorrito, con los cabeles, ese ser enano, ese ser deforme, ¿no? Ese ser... Sí, pero también te digo que antes de la edad media, había, ya existían los bufones. Desde la época de Egipto hay bufones que entretienen a los faraones. Y no solo entretienen a los faraones, los bufones tenían mucho poder, llegaban hasta a ser consejeros, muchas veces, del rey, porque era gente muy inteligente. Y son, lo has dicho antes, bufones son los que pueden hacer reír, pero al mismo tiempo estás temblando, no te vayas a hacer, en fin, víctima de sus pildorazos. A lo mejor en estas reuniones en palacios, supongo, que estaban todos allí reunidos y de pronto hacía gracias a uno y diríamos, veremos a Venosi, porque le podía descubrir cualquier verdad, ¿no? Podría hacer chistes de, en fin, de sus cosas. Me recuerda un poquito también a las chirigotas, no sé si tienen algo así, algo parecido también, porque las chirigotas también critican, son muy criticonas algunas y muy rebeldes y las comparsa. Sí, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Esa fiesta popular, ese espíritu rebelde popular y crítico tiene mucho que ver. Y bueno, estamos hablando de que el bufón habita en la sombra, ¿no? De todas esas cosas que no se quieren decir, que no se deben decir, el bufón las pone sobre la mesa, es importante que eso se diga. Pues si no, las cosas esas se quedan en la sombra, y si se quedan en la sombra, no hay lugar para la reflexión, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante. ¿Cada persona tiene un bufón como un clown dentro? Yo creo que no todo el mundo tiene un clown o un bufón, pero esto es una opinión muy, muy personal mía. Yo creo que no. Yo creo que no hay por qué tener un clown o un bufón dentro. Se pueden tener muchas cosas que no sean esas, ¿no? Pues puedes tener otras muchas más cosas. ¿Cómo es el bufón, el clown de Jacio Velasco? A mí me gusta mucho provocar, preocupar y molestar. Eso es una premisa que, si la consigo, estoy satisfecho. Me gusta trabajar con lo grotesco y provocar a la gente no solo risa, sino también, pues, miedo o llanto, o, bueno, provocar emociones que vengan a verme y digan, bueno, me he salido y me ha provocado algo. Pues ya solo con eso también estoy contento, ¿no? Y yo mi espectáculo trabajo mucho con la idea de la muerte, con la idea del desapego, con la pérdida del ego. Son conceptos que me he dado cuenta que a mí me divierten bastante transmitirlos y que a la gente también le provoca, no le deja indiferente. Le provoca risa, puede provocar, pues, ansiedad, pero me parece bastante interesante, ¿no? Trabajar con la muerte y con el desapego, y eso es lo que intento yo en mi espectáculo con el público. Mi bufón es un bufón oscuro, toca pelotas, pero al revés, pues, es también agradable un niño con las alicas cortadas ahí, abandonado en una gasolinera, ¿no? Bueno, si se podría definir así. Es un poco truculento el mundo de los bufones, ¿eh? Y después los accesorios, pongamos lo que es la ropa, lo que se ponen en los bufones, también es un poco peculiar, ¿no? Supongo. Sí, yo como trabajo es, yo salgo con un vestido roído, como los dientes negros, salgo hecha una piltrafa, yo salgo hecha una mierda, ¿sabes? Para poder decir, vale, miradme, yo soy una puta mierda, pues tú también lo eres, ¿no? Y tu vida es una puta mierda también, y ahí pues ya lo puedes decir, ¿no? Te puedes empatizar con la otra persona y bajarla a las cloacas, y a partir de ahí ya empezamos de una manera de igual a igual. Y la gente que no hayan ido nunca a un espectáculo de bufón, ¿cómo se queda, no? Pues todo lo que tiene que ser algo muy especial, un poco fuerte, ¿no? Sí, bueno, hay de todo, pero yo me he encontrado con gente que evidentemente no le ha gustado nada, se ha cabreado, insultos... Eso es normal también, ¿no? Es normal, es normal, pero es lo de menos. Evidentemente, si todo el mundo se cabrea, a nadie le gusta, estamos hablando de un trabajo, una exposición al público. Si a nadie le gusta eso, si no funciona, el trabajo está equivocado. Estamos hablando de que también estamos trabajando la empatía, que es muy importante también, el trabajo del bufón. Hay que empatizar con la gente, hay que insultarle, hay que cagarse en todo, en sus familiares, hay que escupirle, pero hay que empatizar, ¿no? La gente tiene que sentirse bien cuando le insultan, ¿no? La gente quiere que le insulten. Ese es el trabajo del bufón, esa inteligencia de manejar y manipular esas energías, ¿no? Entonces, pero es claro, siempre hay alguien que no le gusta... Pero yo, por ejemplo, ya no hablo de trabajo de bufón, cuando he hecho algún concierto u otras cosas, siempre hay alguien que no le gusta, ¿no? Que viene y te dice, no me ha gustado nada. Bueno, yo creo que es lo común, ¿no? Por lo menos yo, en las cosas que hago yo, es lo común. Claro, es que no es un espectáculo, digamos, en el que todo es muy lindo y todo es un poco revulsivo, es un revulsivo bastante. Sí, pero bueno, Juan, si te subes a un escenario, ¿qué haces? Pues habrá que provocar algo, ¿no? Claro. No, porque es verdad que hay, pues bueno, puedes ir al teatro y ver algo y salir de ahí como si ves una película de superhéroes, de Hollywood, bueno, no ha pasado nada, pero creo que también el espíritu bufonesco, ¿no? Este que hablábamos, si te subes a un escenario, tienes que tener un compromiso, ¿no? Un compromiso crítico y provocar algo, a eso me refiero, ¿no? Y me parece muy interesante con la idea del bufón, no sé cómo lo ves. No, no, me parece genial todo lo que dice, porque además para eso es el teatro, la catarsis del teatro. Pero claro, el bufón, por lo que me estás contando, vamos, es un terrorista, lo veo el terrorista de la escena, vamos. Me gusta mucho eso, es verdad, una buena palabra, el terrorista de la escena, este es un muy buen concepto, pero siempre con empatía. Es lo que hablábamos antes, Juan, si no haces un buen trabajo, te cortas la cabeza. Claro, es que estás jugando con los límites, entonces a mí no me vale provocar por provocar, no. Yo si hago una provocación es para contar algo profundo en lo que yo creo, otra cosa es que lo haga bien o lo haga mal o me equivoque o no. Pero por principio yo lo que, la finalidad mía es hacer una provocación para una reflexión, para contar algo. Algo que creo que es necesario de contar, algo que invite al público a reflexionar. ¿Cómo trabajáis los espectáculos? ¿Son números individuales o son obras con más personajes? ¿Cómo normalmente sueles trabajar? Pues mira, yo te hablo de mi espectáculo que nació de un poemario, una serie de poemas que yo empecé a escribir que me hacían gracia, pues que era sobre la muerte, sobre la muerte y sobre el desapego. Entonces pues empecé a escribir estos poemas, pero ya te digo, es un chiste que a mí me hacía gracia y yo vivía en un pueblo, en el Aljarafe. Entonces yo lo que hacía, me vestía bien con una camisa, una corbata y me iba a las tabernas con los viejecillos y empezaba a recitar estos poemas como, lo introducía como algo muy serio, como algo muy serio, muy en la tierra. Bueno, buenas noches, vengo aquí a recitar unos poemas que he escrito yo, que tal. Claro, la gente por los viejecillos de allí me escuchaban en unos poemas y se quedaban diciendo, hostia, ¿esto qué es? ¿Pero tú llegabas allí de pronto? Sí, sí, llegaba allí de pronto y con el móvil me ponía música de Mozart, música de Mozart y yo recitaba encima. Y así empecé, pero yo le daba mucho peso a lo que iba a hacer. Yo llegaba allí a la taberna con los viejecillos y decía, mira, hola, ¿qué tal? Que quiero recitar unos poemas, que he hecho, que esto viene muy dentro mía, que es muy importante para mí. Y empezaba a recitar poemas, pues imagínate, sobre las muertes, poemas bastante cutres y escatológicos. Pero con mucho peso, con mucha profundidad yo lo hacía y vi que la gente, los viejecillos de la taberna, pues se quedaban muy cortados. No eran capaces de decirme, esto es malísimo, fuera de aquí o ni de reírse ni siquiera. Era muy cortado, era lamentable. Y entonces me gustó mucho, Juan, me gustó mucho esa idea. Es lamentable, pero te gustó mucho, ¿no? Sí, 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 porque son unos poemas muy naifes, muy malos, es que ya no sé cómo catalogarlos, porque es algo infame, claro. Y yo recitando eso, con ese peso, ellos no eran capaces de nadie ni de reírse ni de decirme fuera de aquí y tal. Aplaudían, pero aplaudían de una manera que no te digo, hostia, esto está de puta madre, esto funciona muy bien. Entonces, a raíz de ahí, empecé a decir, hostia, pues esto voy a hacer un show de esto, voy a vestirlo un poquito más, ¿no? Y entonces, ya te digo, mi show, mi espectáculo de Buffon nace a partir de un poemario que se llama, de hecho el libro se llama Poesía para preocupar, provocar y molestar a familiares y seres queridos. Entonces, el espectáculo, la premisa es la presentación de este libro, que este libro existe físicamente, que está editado y todo, ¿no? Pues el espectáculo es la presentación de este libro, entonces la gente viene a una presentación de un poemario, de Poesía, un recital. A partir de ahí, pues, nace el espectáculo, lo he visto un poquito, hago números de, pues con la viola, yo soy músico, entonces utilizo mucho la música. Para mí la música, ya luego hablamos, pero es una parte fundamental. Yo doy con el bufón a través de la música. Entonces, en mi espectáculo, pues utilizo música, utilizo recitos, bueno, pues las armas que yo tengo, ¿no? De ahí nace un poquito esto. Y además, este libro, entonces, es un libro que existe real de poesía tuya o es de otro... Sí, 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 es un poemario, una serie de poemas que yo escribí a raíz de estas noches de que yo me iba a la taberna de los viejecillos, a raíz de ahí empecé a escribir y a trabajar en los poemas. Lo edité, sí, el libro está editado y está físicamente... Sí, sí, ya vamos, de hecho, vamos por la segunda edición ya. Claro, yo lo que hago es, el libro es la premisa para el espectáculo. O sea, el espectáculo es, Jacio Velasco presenta poesía para preocupar, provocar y molestar a familiares y seres queridos. Te lo pasaré, que no se me olvide luego que... No, no, eso se le dirá, eso se compra, hay que comprarlo. Lo que pasa, yo lo que hago es venderlo en el show, yo lo presento ahí en el show y luego pues lo vendo allí. Que no tengo, vamos, que no está en ningún sitio para comprar, ¿no? Yo lo que hago es venderlo en los bolos. Y los bolos, ¿cómo te los montas ahora? En fin, este espectáculo, el espectáculo del embufón, ¿cómo funciona a nivel de distribución? ¿Va bien? ¿Les gustan los públicos? ¿Está la cosa difícil? Porque el teatro, por lo visto, ahora mismo está un poco regular. ¿Cómo va la cosa? A mí me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho porque yo no tengo nadie que, yo no tengo nadie que lo distribuya, yo no tengo nada. Entonces ya cuesta el teatro en sí, pues una cosa tan específica de bufón, algo que bueno, es para, pues no es para todos los públicos, a mí sí que me cuesta. Y luego sí, estoy contento porque funciona. He ido fuera, he ido a Navarra, he ido a Granada, he ido a Bejer, bueno, he salido fuera de lo que, bueno, el círculo que al final son los amigos y las amigas, ¿no? Que la gente conocida que viene a verte aquí a Sevilla, he salido fuera y estoy contento porque ha funcionado, funciona bien con, pues, entonces, pero, pero sí que me cuesta, claro que cuesta, cuesta ya la vida del artista, la vida hippie, es difícil. Encima, te mete a hacer una cosa tan específica. Por otro lado, es una cosa también muy, bueno, que no hay mucho de esto, ¿no? De bufón, entonces, pero sí que cuesta, claro que cuesta la vida, la vida del artista es complicado, claro que sí. Pero ya te digo, yo estoy muy contento. La última vez, el último que hice, que fue en Granada, en una salita allí, en una maravilla, muy contento. De hecho, hice el show y luego, y el taller de bufón también, de dos días, y la verdad es que fue bastante bien. Gente súper amable y muy buena sensación. Yo voy a hacer esto para ir yo solo y hacerlo en donde sea, en una, en una librería, ¿sabes? Esa era, esa era, esa era la idea. Pero empecé a hacerlo en una escuela de clown que hay aquí en Sevilla, la escuela Botarate, que está en la calle, en la calle Santa Clara, detrás de la Alameda, ¿vale? Pues en una, en una escuela de clown, empecé a hacerlo allí, lo estrené allí y empecé ahí a hacer funciones cada, pues cada, cada mes o cada, cada dos semanas, ayer no me acuerdo. Entonces ya me quedé, me quedé ahí y luego de ahí ya me fui a la sala. Fui a la sala, fui a Navarra, me fui a Granada, fue tal, y ya te digo, y bien, ahora yo, yo con ese espectáculo estoy muy contento, pero, pero, bueno, ahora hay que empezar a distribuirlo y a empezar a trabajar con, con eso, ¿sabes? Que tampoco he hecho, he hecho mucho, estoy empezándolo ahora, ¿no? Básicamente. Pues seguro que tiene que, pero es que lo que decía antes de las redes sociales que lo veo muy irreverente. Yo en las redes sociales creo que, salvando las distancias, hay un tipo de humor así fresco, irreverente, que puede ser muy similar a algo de que, de lo que me estás contando del, del bufón. Por eso decía que lo veo muy fresco, muy nuevo, es un lenguaje muy nuevo que yo creo que puede gustar, que puede gustar mucho. Me llama mucho la atención. A ver si te viene, a ver si te viene a verlo. Yo creo que en octubre lo voy a hacer. Por supuesto. A ver si te viene a verlo. En cuanto lo ven, me, 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 informame, en cuanto haya un, una función, por favor, allí estoy yo el primero. El último que vi, el último que vi, que fue uno de bufón precisamente, era, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. No sé, pero nos pusieron un vasito en la mesa que yo pensaba, digo, de orina no puede ser, de orina no puede ser. Y pregunté después, pues sí, pues era orina, digo, Dios mío. ¿Y te acuerdas de dónde era y quién era? Trabaja contigo, es decir, con una chica, la chica que trabaja contigo. Ah, bueno, la Sonia Astacio. Sonia Astacio, ¿cómo es? Sonia, Sonia Astacio. Sonia Astacio será así, efectivamente. Hostia, pues mira, ese espectáculo, esa pieza, esa pieza se la dirigió Isa. Ajá. Sí, esa pieza, esa pieza se la dirigió Isa Ramírez y yo le hice la música también. Ella, Sonia y yo trabajamos mucho juntos. Entonces, mientras yo, mientras yo estaba creando mi espectáculo, bueno, en verdad que mi espectáculo lo creí un poquito antes, pero mientras yo estaba creando lo mío, ella estaba haciendo ese número y, de hecho, nosotros dos trabajamos mucho juntos. O sea, ella, por ejemplo, viene conmigo a mi espectáculo, me lanza las músicas, yo voy con ella, le lanzo lo suyo. O sea, entonces nosotros dos estamos muy conectados porque, en verdad, aquí en Sevilla somos los dos únicos que están haciendo este tipo de bufón. No digo, somos los únicos en bufonear, pero este tipo de bufón somos los que lo estamos haciendo ahora mismo. Pues ese día no estabas tú porque dijo, no viene, hoy tenemos a alguien nuevo que se confundía todo con la música. Sí, me acuerdo, Juan, me acuerdo, porque ese día yo estaba trabajando, creo que era en Bejer, lo que te estoy diciendo, estaba haciendo el taller de bufón, creo que era en Bejer. Y la Sonia tuvo esto que, si no me equivoco, puede ser en La Gata en Bicicleta, puede ser. Sí, sí, La Gata en Bicicleta, efectivamente. Vale, es que me acuerdo de ese día, me acuerdo de ese día, que yo no pude ir y que me contó Sonia que la música, sí, que había habido problemillas con la música y eso, pero bueno, que la había encantado porque la había interiorizado en el show, ¿no? Claro, claro, parecía que estaba ensayado, vamos, estaba todo como parecía que estaba, lo hizo perfectamente. Esa mujer tiene unas tablas, Sonia Astacio, ¿no? Sonia Astacio. Sonia Astacio. Sonia Astacio. Pues ella está haciendo cosas muy interesantes a nivel de bufón. Es una chica muy interesante para investigar. Y el número este, que ese número pertenece a un espectáculo que va a sacar, creo que dentro de poco, porque ya tiene, vamos, creo que dentro de, no sé si era para noviembre, ya lo presentaba el espectáculo entero, que está dirigido por Issa Ramírez. Una genia, una genia. Una genia, otra genia, que hay por aquí, otra genia. Claro, y este número, pues eso, fue montado por Issa Ramírez. Pues genial, vamos, nosotros nos reímos mucho, pero eso sí, cuando estábamos comiendo, teníamos las tapas al lado y nos puso el vasito ahí, casi lo cogimos, ¿eh? Que casi lo cogimos y casi, pero, en fin. Además que se fue y lo dejó allí, que se fue y lo dejó allí puesto. Claro, igual lo de bufón, comida y copas, igual no es una buena mezcla, ¿no? Igual no es una buena idea. Sí, porque no sabes si es verdad o no, si, en fin, claro, porque estás jugando ahí. Claro, claro, claro. Oye, pues me alegro que te gustara. Ah, no, fue genial. Y hay muchos, hay muchos, sois muchos los bufones aquí en Sevilla o en España, porque, vamos, supongo que tampoco... Pues, ¿a quién? Ya te digo, yo y Sonia somos los que estamos... Me refiero a este tipo de bufón, a esta parte de bufón, porque yo no me atrevería a decir que somos los únicos que hacemos bufón aquí en Sevilla, ni por asomo, vamos. Eso es una tontería. Al bufón se llega desde muchos sitios y desde muchos conceptos, ¿no? Lo que hablábamos antes. Pero este tipo del bufón grotesco, crítico o antisistema... Bueno, ahora lo estamos haciendo, estamos investigando ahí. Y está ella, yo conozco a ella, Sonia Estacio. Luego tenemos un espectáculo también que hemos hecho que se llama Los bufones de la noche, que lo hemos estado haciendo durante toda esta temporada pasada. Y es un espectáculo con un homenaje a los bufones, ¿vale? Que con José Raleza, presentando como presentador de este grupo de bufones. Y él, además, es un presentador que va de payaso blanco, de cara blanca, presentando el show. Y luego está también Fran Torres, este gran payaso. Luego hago yo la parte del show y luego termina Trevi Fontana. Un pequeño homenaje, ¿no? A este mundo, este mundo oscuro de las criaturicas de la noche. Pero en Sevilla, ahora mismo yo no conozco. Si hay alguien haciéndolo, ahora mismo no caigo. Y claro, en España sí que hay gente, ¿no? Hay gente muy buena. Ya en el mundo, pues ni te digo. Y, por supuesto, cualquiera muchísimo mejor que nosotros. Eso está claro. Bueno, bueno, eso habría que verlo. Me imagino, ¿los clownos no serán así como los punk y los hippies que se llevan mal? O así como dos pandillas que se llevan mal? Mira, yo, mi camino hacia el bufón ha sido gracias a mis amigos, que son payasos. O sea, gracias a ellos, ¿no? Vamos, te pongo un ejemplo. A mí, personas muy importantes para mí que me han ayudado a hacer mi espectáculo, este último que he hecho, es Isa Ramírez, que para mí es una gran comedianta, de las que pocas hay como ella, por no decir que es singular. Y otro gran payaso que se llama Oriol. Sí, lo conozco mucho, sí. Pues Oriol conmigo ha estado ahí. Esto sí, esto no es muy interesado. Yo te digo, mis amigos son... Tengo muchos amigos payasos, vamos, y de ellos he aprendido. Vamos, yo es que vengo del mundo del clown, ¿no? Qué fuerte, Oriol. Lo hacía mucho que no lo veo. Él estuvo en... Ha estado mucho tiempo trabajando fuera, ¿no? En el circo Roncalli, va y viene, ¿no? Se tira temporada. Y ahora, lo último que ha hecho, ha estado en Madrid, ha estado como unos seis meses, haciendo un espectáculo, un homenaje a la familia Aragón. Él me ha ayudado mucho a mi espectáculo. Y eso que él viene de un mundo... Es un payaso muy clásico, ¿no? Los payasos de estos de circo, ¿no? Pues él... Mucho, me ha ayudado mucho. Ha sido, la verdad, una ayuda en cuanto a montar estos números con la viola, de payaso, de todo. Él me lo ha mirado todo, ¿eh? Además, con mucho cariño y mucho interés. Es tremendo. Era profesor en el Instituto del Teatro de Acrobacia. Sí. Y era tremendo, era tremendo. La Isa me ha ayudado mucho, la Isa Ramírez, en el camino este y el trabajo del bufón. Muchísimo también. Me obstáculo también. Me lo ha mirado mucho. Y siempre es verdad que los consejos de Isa y los consejos de Oriol siempre son menos mal. Menos mal que lo hago. Si no, sería un despropósito. Es que tienes gente muy grande ayudándote, colaborando contigo, Isa Ramírez. Yo me rodeo de gente de puta madre, ¿eh? Y José, ya tú ves. Y supongo que la música también te ayuda mucho a la hora de crear tus personajes y de crear tu universo, ¿no? Totalmente, Juan. Yo vengo de la música. Yo soy músico, ¿no? Eso es lo primero que yo estudié. Yo estudié viola clásica. La carrera de viola de música clásica. Y de ahí, estas son mis raíces, ¿no? Luego, es verdad que ese espíritu más rebelde, ¿no? Un poquito más revolucionario en esos tiempos, con esa educación tan estricta que en esos tiempos lo era. Ahora ya, igual ya está más abierto. Pero la música clásica antes era bastante estricta. Esa educación, ¿no? Y yo quería, bueno, igual llevar la viola a otros sitios, ¿no? Otros sitios más. Pues tocar otro tipo de música. Tocarla de una manera diferente. Yo creo que ahí puede ser un poco el camino, si hablamos de conceptos, del camino bufonesco, ¿no? De rebeldía, ¿no? De sacralizar ese instrumento tan sacro. Y la música para mí siempre ha sido muy, bueno, mi fuente. Yo también, cuando yo llegué aquí a Sevilla, en el 2006, si mal no recuerdo, mi primer trabajo fue de composición para Fernando Mancilla. ¡Wow! Para una obra que se llamaba La gramática parda. Creo que la vi, creo que la vi y todo, sí. Y que la hicieron lo imperdible. Eso era. Es verdad, Juan. Allí en La imperdible fue. En la hora, en la hora, ¿cómo se llamaba? Estaba a las doce de la noche. Después de la... La hora bruja. Eso, la hora bruja. Eso era. Es verdad. Ahora lo recuerdo. Y ya te digo, eso fue mi primer trabajo. Que yo vine aquí a Sevilla, conocí a Fernando. Hicimos la gramática parda con Luis Navarro, con Carmen Chela y con Elo. El cuarteto entre cuerdas y a partir de ahí empecé también a entrar en la composición para escena. Entonces empecé a trabajar para teatro clásico. El Don Juan Tenorio fue la primera obra que yo hice para el teatro clásico de Sevilla. Y luego pues ya empecé con los Síndrome Clown, me acuerdo. Que con ellos, aparte de hacer música para un espectáculo suyo, yo estaba de payaso con ellos. Me contrataron de payaso. Ahí empecé yo a investigar en el mundo del clown. Justo en escena con ellos. Era una obra que se llamaba, no sé si te acuerdas, Estocolmo se acabó el cuento. Era sobre un secuestro. Pero ahí empecé yo con ellos, me acuerdo. A estudiar el trabajo del comediante en escena. Y luego ya hice muchísimos trabajos de composición musical. Que ha sido una manera de buscarme la vida también bastante importante. Claro que ayuda a construir personajes. A mí, por ejemplo, si tengo algo que escribir, puede ser que primero haga la música. Y sobre la música ya vienen luego las palabras. No sé si me explico bien o no, pero vale. Sí, sí, sí. Perfectamente. Y además, cuando tienes este bagaje de humor, del bufón, del clown, en fin, todo esto tan grande ahí. De pronto estás con algo más serio, como es el José Torres Trío, con el guitarrista flamenco José Torres, con el percusionista finlandés Caro Sampela, tocando flamenco en Tallín, o en Fez en Marruecos, en un festival muy serio, o en el festival de guitarra de Elche, sin la dama pero con la guitarra. Y de pronto tienes en el escenario a la mismísima esfinge que es Carmen Linares o Pastora Galván. Y yo supongo que la vena humorística te sale por algún lado también. Es un grupo muy importante, este grupo que has nombrado es muy importante porque también nos conocimos hace muchos años. Yo creo que fue más o menos, estamos hablando de 2007-2008, grabamos nuestro primer disco. Nos conocimos José, Caro y yo y es un grupo de investigación sobre raíces más flamencas, pero una investigación hacia otros lenguajes. Entonces para mí como violista, como músico, muy interesante porque era un grupo que guitarra, batería y viola y llevar este lenguaje flamenco a otros sitios, ¿no? Para mí es una investigación muy importante como violista porque de hecho referencias de violinistas o violistas o gente que toque cuerda del flamenco hay pocas. Antes, ahora igual hay más, es verdad, pero antes había menos. Entonces para mí es una investigación bastante importante y tuvimos la suerte, lo que tú has dicho, de este es nuestro primer disco, colaboró con nosotros Carmen Linares, ella cantó unas peteneras. Me acuerdo, creo que si mal no recuerdo se llamaban Peteneras del Padecer, si mal no recuerdo. Y lo presentamos, este disco en Elche, que también vino Pastora Galván a bailar un par de temas con nosotros. Es una maravilla, una maravilla trabajar con este tipo de personas. Y ahí hacías experimentos, no sé si tocabas con, hacías cosas raras con la viola o me parece que te he visto hacer cosas rarísimas, buscando sonidos extraños. Bueno, yo con la viola he intentado ahí... Menos hacer el amor de todo, ¿no? De hacer el amor, bueno, y también hay muchas maneras de hacer el amor, claro, pues sí. Sí, pero ese es lo que te decía, ese trabajo de desacralizar ese instrumento, intentar llevarlo por otro sitio, otras posibilidades, otra música, otras maneras de tocar, de percutirlo. Por ejemplo, te decía que para mí, como violista, fue muy importante este grupo, que yo hoy descubrí que yo también, no solo la viola que era, a simple vista puede ser el papel melódico de un grupo, o sea, una guitarra, una batería y un instrumento melódico, pues ese va a ser el instrumento que lleva a la voz, ¿no? Pues no, yo ahí lo que intentaba es desarrollar muchos patrones de ritmo, ¿no? Muchas otras cosas, patrones como bajista, pañar a la guitarra, o sea que es muy importante esas otras maneras, ¿no? De tocar, ¿no? De buscar en la música, buscar mucho en el folclore de la música del este, buscar mucho en la música americana tradicional, en el bluegrass, en el folk, ya te digo, pues es un trabajo de investigación bastante importante, ¿no? Como músico. Y también tienes tu parte, además, menos seria, totalmente menos seria, con las personas ultrasensibles. Personas ultrasensibles, los pus, somos los pus, sí, 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 sí. Es un proyecto, pues de ahora, muy reciente, es un grupo de rock, que mezclamos el rock, el humor, y con estas letras también, que eso es muy bufonesco, ¿no? Esos son los bufones que en el escenario tocando rock and roll, ¿no? Estas letras, pues, que incomodan, que hablan de la muerte también, y de la oscuridad, y de la mierda de vida que tenemos nosotros, y tiene la gente, y tiene el público, y se lo dice a la cara y se lo escupen, ¿no? Proyecto con Caro Sampela también, el baterista, es el baterista de PUS, el que también tocaba con José Torres, el mismo baterista, luego está Nacho Ruiz, guitarrista excepcional y productor musical del grupo, y luego estoy yo con el bajo eléctrico y cantando esas atrocidades a la gente, insultando a la gente, sí, sí, en algunos conciertos han venido Isa Ramírez, decorista, y Lorena Fidalgo también, pero la base somos tres, somos un trío, de música rock, punky. Pues buscarlo, porque además están en todas las redes, y podéis escuchar su música y ver sus vídeos, porque tienen videoclip y todo. Y bueno, para finalizar, Hasio, cuéntanos, quien quiera experimentar contigo el bufón, ¿tienes algún sitio fijo o vas a alguna parte o cómo...? Pues sí, ahora precisamente voy a empezar un trimestral de bufón en la escuela de Clown Botarate, Santa Clara 28, creo que está justo detrás de la Alameda, en la parte de la comisaría, en la calle Santa Clara, con hombre de piedra a esa altura, está la escuela de Clown Botarate, ahí voy a hacer un trimestral de bufón, empezamos en septiembre y terminamos en diciembre, los martes de 7 a 9, y terminaremos con una muestra abierta al público y familiares y ser queridos. Si quieren informar, en el correo de info arroba escuelabotarate.com Perfecto. Y tienes, si no, también una página web, creo que tienes, en Botarate, lo buscan en Google, que les aparece. Pues muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos, Hasio Velasco, hoy por estar aquí con nosotros, por cada sonrisa que aporta a este mundo tan necesitado de ella, y por cada melodía de tu viola que nos encanta. Muchas gracias, de verdad. Juan, muchísimas gracias a ti, de verdad te lo digo, muy agradecido, y la verdad que ha sido un rato muy agradable charlar contigo. Un abrazo. Un abrazo a ti. Blaster Gas Radio 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 Blaster Gas Radio